Esta casa pide 99 mil dólares, es una casa de 1.800 pies cuadrados, un cuarto de acri. La casa es muy bonita, muy bien tenida, tiene una nai aquí muy bonita para colocar las matas, para citarse, esta es la sala comedor, tiene una pieza que es como un estudio, una pieza de estudio, o también puede ser como un cuarto adicional, ese estudio o cuarto adicional, tiene piso de madera, esta es la cocina, tiene una nai muy grande, muy bonita, un cuarto de acri, este es un cuarto de acri, usted lo puede cerrar, usted puede hacer una piscina, esta es la primera pieza, con su closet, y la pieza tiene un baño compartido, o sea, puede haber dos piezas con dos baños, con dos baños privados, tiene un baño compartido, es una pieza con un baño compartido, con su closet, y aquí está la otra, la segunda pieza, todas las piezas son muy iluminadas, con su ventilador y su closet, y aquí salimos a la sala comedor cocina, con los ventiladores, y aquí vamos a la pieza principal que tiene piso baldosa, tiene ventilador, tiene vista a la parte de atrás, tiene dos closet, el closet de hombre y el closet de la mujer, tiene dos closet que se pueden entrar caminando, este es el closet del hombre, este es el closet de la mujer, aquí tiene el baño, con todos los servicios, sanitario, baño y ducha, esta casa, piden 90 mil dólares, este es un closet, este es otro closet, 90 mil dólares, es una casa muy grande, muy bonita, aquí está la cocina, aquí tenemos la laundry, para lavador y secadora, la conexión es para lavador y secadora, y aquí está el garaje, y aquí está el garaje, el garaje eléctrico, con todos los, con el aire acondicionado central, con todo, esta es una casa muy bonita, muy elegante, muy nueva, esta casa es del 2004, tiene casi dos mil pies cuadrados, están pidiendo 95 mil dólares, se puede conseguir financiada, tiene techo alto, cualquier duda, llamala a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, muchas gracias. Gracias. Gracias.